Señor, andamos todos, con toda libertad, Señor, vamos, aquí te mandamos, Señor Tu nombre Dios le mandaré, tu ruido suena a la baile Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme Déjase el trono para mostrarnos la luz, ya la cruz te ascendí, si me hiciera apagar Y de la tribu estiste a la tumba, de la tumba fuiste al cielo, su nombre Dios levantaré Déjase el trono para mostrarnos la luz, ya la cruz te ascendí, si me hiciera apagar Y de la tribu estiste a la tumba, de la tumba fuiste al cielo, su nombre Dios levantaré Déjase el trono para mostrarnos la luz, ya la cruz te ascendí, si me hiciera apagar De la tribu estiste a la tumba, de la tumba fuiste al cielo, su nombre Dios levantaré ¡Un rito de jubilación! ¡Que viva la juventud! ¡Listo y arroja como libre bendiciones! ¡Claro! Su nombre Dios levantaré, sin tu negocio en alabarte Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte Déjase el trono para mostrarnos la luz, ya la cruz te ascendí, si me hiciera apagar En la cruz fuiste a la tumba, en la tumba fuiste al cielo Tu nombre de Dios levantaré Deja este trono para mostrar nuestra luz Ya la cruz te sentiste, si me te voy a pagar En la cruz fuiste a la tumba, en la tumba fuiste al cielo Tu nombre de Dios levantaré ¡Vamos, enciendos! Deja este trono para mostrar nuestra luz Ya la cruz te sentiste, si me te voy a pagar En la cruz fuiste a la tumba, en la tumba fuiste al cielo Tu nombre de Dios levantaré Deja este trono para mostrar nuestra luz Ya la cruz te sentiste, si me te voy a pagar En la tumba fuiste a la tumba, en la tumba fuiste al cielo Tu nombre de Dios adoraré Hoy estamos en victoria, Señor Hoy estamos en victoria, Jesús ¡Gracias! Levantamos el nombre de Dios en ánimo Y esto vive para siempre Reina de los ángeles Reina de los ángeles Reina de los ángeles Amén Amén Regales tu mejor aplauso al Señor Gracias Reina de los ángeles Dios los bendiga El tiempo continúa Aplausos al Señor Amén 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 Amén